El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia. El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware. Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa. Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia. Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento. Bajo las regulaciones, las circunstancias extraordinarias del caso requieren el nombramiento de un fiscal especial para este asunto. Este nombramiento subraya para el público el compromiso del departamento con la independencia y la rendición de cuentas, y particularmente con asuntos delicados. De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, apuntó hacia una investigación independiente del Congreso. Tenemos a una persona que ha sido funcionario público por más de 40 años, un individuo que dijo en una entrevista con 60 Minutes que estaba muy preocupado por los documentos del presidente Trump que fueron hallados. Y ahora nos enteramos que, como vicepresidente, él mantuvo documentos durante años a la interperie en diferentes lugares. En agosto de 2022, el FBI obtuvo centenas de documentos etiquetados como altamente secretos que el expresidente Donald Trump decidió mantener en su mansión en Florida. En su momento, Biden catalogó la acción de Trump como irresponsable. Jorge Agobian, Voce América.